Muy buenos días, como alcalde del municipio de San José de Párez, hoy invito a todos ustedes a que seamos en el pabellón nacional como símbolo de ofrenda a aquellos próceres que dieron su vida por darnos la libertad. De igual manera, seguimos recalcando de que tomemos las medidas necesarias para seguir combatiendo la pandemia del COVID-19. Recuerden que todo lo hacemos por un San José de Párez unido, cultural y productivo. Un feliz día para todos.